Oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Humillamos nuestras almas y no te dices por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea que oída. Hay tres cosas que tú y yo como cristianos debemos tener, tres, como decir, obligaciones que usted como cristiano debe de hacer. Número uno es orar, número uno es ayunar y número tres es el dar. Y en estos tiempos el Señor hablaba en mi corazón y decía que hay muchos cristianos que se les ha olvidado ayunar. Que no ayunan, que no ayunan. Hay gente que, y podía verlo, podía ver el Señor como me hablaba y me decía, hay gente que lleva más de dos años y no ayunan. Hay gente que nunca ayunan. Hay gente que no lo está haciendo. Y aunque el ayuno se está volviendo algo de moda, yo no sé si ustedes pueden ver que hoy en día se habla mucho del ayuno intermitente. ¿Cuántos han escuchado acerca del ayuno intermitente? Entonces, ellos están haciendo el tipo de ayuno intermitente, vamos a hablar un poquito acerca de esto para que usted entienda algo. Pero lo hacen sin revelación. Porque la revelación la tenemos tú y yo. ¿Y para qué están haciendo este tipo de ayuno? Este ayuno es uno de los, leía yo, que era, es uno de los métodos terapéuticos más antiguos de la humanidad. O sea, el ayuno no es algo que se le chispoteó a uno decir ayunen, sino que es un método que viene desde muchos años atrás. Es más, los primeros, dicen, ¿no? O sea, cuando estudiamos historia nos enseñan de los primeros hombres y cómo ellos tenían que ir a cazar sus alimentos, ¿no? Para poder comer ellos tenían que ir a cazar. O sea, que ellos hacían un ayuno larguísimo, porque aquí a que cazaran y trajeran el alimento, recuerden que no había nevera, ahí no había nada, ahí tenían que traer su propio alimento. Dice, además de considerarse comúnmente un medio efectivo para reequilibrar problemas causados por la ingestión excesiva de alimentos, el ayuno se ha usado durante la historia para sanar una variedad de dolencias y como un componente crucial de la vida espiritual. Eso lo investigué y eso decía. También había algo que me pareció muy importante. Mire, un médico dice, los seres humanos necesitan comer un cuarto de lo que comemos y el resto lo que estamos haciendo es alimentar a quién, al médico. O sea, que la mala alimentación, lo que nosotros estamos comiendo o lo que comemos en excesivo, está haciendo daño a nuestro cuerpo. El ayuno físicamente está certificado, sana la diabetes tipo 2, sana la resistencia a la insulina, sana el hígado graso y tiene una cantidad más de beneficios para traer a nuestra vida. Y es que las enfermedades que se llevan a cabo, que estamos viendo hoy en día, es por nuestra manera de comer mal, de comer ultra procesados, de comer azúcar y de comer muchas cosas más. Esta semana me dice una mamá, pastora, mire que a mi hija le diagnosticaron diabetes. Y yo, ¿en serio? ¿Sabe cuántos años tiene la niña? Siete años. ¿Es culpa de quién? ¿De quién es culpa que un niño tenga diabetes? De los padres. De los padres. Es culpa de que un niño a los siete años tenga diabetes. Es terrible, hermano. Es terrible. Es terrible. Pero el ayuno que nosotros debemos de hacer, debe ser un ayuno con una motivación espiritual. Dios me hablaba y me decía, es que la gente está desconectada de mí. Se ha desconectado y es tiempo de buscar a Dios profundamente. ¿Cuánto lo están entendiendo? Es tiempo de buscar a Dios de una manera como nunca antes lo habíamos buscado. Mateo capítulo 17, verso 20 al 21, también en la Reina Valera. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada o será qué. Imposible. Pero este género no sale sino con qué, con oración y con ayuno. ¿Qué es lo que sale con oración y con ayuno? La falta de qué, de fe. La falta de fe en nosotros se trabaja a través del ayuno y de la oración. Y es que el ayuno, es que miren los beneficios que hay. El ayuno te limpia de toxinas que hay en tu organismo y puedas tener una claridad en tu cerebro, una claridad y por eso es que hay revelación. Los grandes avivadores o los grandes hombres de Dios, que la gente admira o admiramos, es gente que se metió en el secreto con el Señor. Es gente que ayuna, es gente que busca la presencia de Dios, es gente que se sumerge en la presencia. Pastora, pero es que no puedo hacerlo porque yo trabajo. No importa. No importa. Es separar un tiempo. No te estoy diciendo que tienes que orar 24 horas. No te estoy diciendo que tienes que orar una cantidad de horas. Te estoy diciendo que ayunes. Puedes ayunar y antes de irte a tu trabajo puedes tener tu tiempo de oración, tu tiempo de devocional. Y puedes ser lleno del poder de Dios. ¿Cuánto lo está entendiendo? Porque cuando usted y yo ayunamos, estamos sometiendo nuestra carne. Por eso la carne se levanta, por eso se le levanta el mal genio, por eso se le levanta la ira, el enojo. Por eso contesta con cuatro piedras en la mano, porque le falta ¿qué? Ayuno. Por eso usted no puede dejar la mentira, por eso usted no puede dejar el engaño, por eso usted no puede dejar de robar, porque hay cristianos que roban. Por eso usted no puede refrenar esa lengua. ¿Por qué? Porque le falta ¿qué? Ayuno. Y nuestro organismo habla. Cuando una persona, me da risa porque ahorita acabé de hablar con alguien. Cuando una persona le da diarrea es porque su colon está llorando. ¿Y sabe por qué llora? ¿Por qué llora el colon? Porque estamos metiéndole mala comida y el colon te está diciendo ya, 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 para, 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 no coman más, no coman más, descansa un poquito, relájate, recupera y deja que salga todas las toxinas. Miren el organismo, nosotros, Dios no hizo tan perfectos que nos manda alertas. Cuando una persona le da gripa, también es que su sistema respiratorio está qué, llorando. Le está diciendo, necesito que me cuides. Y nosotros estamos descuidando el templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto me están entendiendo? Y cuando usted sigue con fidelidad, las tres obligaciones que todo cristiano tenemos que hacer, ¿qué son cuáles? A orar, a ayunar y el dar. Nosotros vamos a tener recompensa de parte de Dios, ¿cuánto lo creen? Un buen ejemplo, y lo tenemos en la Biblia, es acerca de Daniel, ¿cuántos han leído el libro de Daniel? Y recuerden que Daniel estuvo cautivo en Babilonia y el ayuno que él hizo, recuerden que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y él propuso en su corazón comer solamente legumbres, verduras, nada de lo que los otros comían. Y nosotros vemos una recompensa, porque Daniel estuvo, no tengo bien el dato porque se me olvidó esa parte, dije, la voy a buscar y se me olvidó. No recuerdo bien, ¿cuántos periodos estuvo Daniel en ese imperio? Porque fue un hombre muy sabio y como la sabiduría que Dios le dio a Daniel es una sabiduría que sobrepasaba a cualquier persona que estaba en ese imperio. Recuerdo muy bien, recuerdo muy bien en el capítulo 10, cuando Daniel estaba triste, Daniel estaba cargado por una revelación que él había recibido para ir al pueblo de Israel. Y él dice que él ayunó por 21 días, 21 días. ¿Quién le enseñó a él a ayunar? ¿Quién le dijo a Daniel que ayunara? Bien, el Espíritu Santo de Dios. Porque era un hombre que estaba conectado con el Espíritu. Era un hombre que su carne menguaba, pero a medida que ayunaba era un hombre que se iba fortaleciendo su Espíritu. Y dice la Escritura, ahí no lo voy a leer, pero dice la Escritura, que el ángel había sido enviado. Y dice que él estuvo en una guerra con el príncipe de qué? De Persia. Porque el ángel iba a llevar una respuesta, ¿a quién? A Daniel. ¿Y qué produjo el ayuno de Daniel? Una victoria para su vida. Mire, nosotros tenemos que aprender a hacer ayuno, porque el ayuno nos acerca más a Dios. Yo les estaba hablando de que hoy está de moda el ayuno intermitente para que las personas bajen de peso, para que las personas sean más sanas. Y yo leía acerca del ayuno intermitente y la clase de ayuno intermitente que hay. Y el que más se usa es el ayuno de 16, 8. Que usted ayuna 16 horas y come en una ventana de 8 horas. Entonces, si usted dice, pero 16 horas, ¿yo cómo voy a ayunar 16 horas? Lo empieza a las 8 de la noche y lo termina a las 12 del día. Ahí ya hay 16 horas. La mayor parte del ayuno se estuvo, ¿qué? Durmiendo. Hay gente que ayuna, que hay otro tipo de este ayuno intermitente que es 5-2, que es que comen durante 5 días y ayunan 2. Mire, esto lo hace el mundo secular. Esto lo hacen allá afuera por lo físico. Hay otro tipo de ayuno que las ventanas son más pequeñas, que es 22-2, que son 22 horas en ayuno y 2 horas para comer. Y están trayendo algo a la gente, pero sin revelación. Porque lo que están haciendo es para domar al rey estómago. Ellos y nosotros que tenemos la revelación. Porque ahí el rey estómago está entronado en su vida. Y ese dictador interior que lo gobierna y que no lo deja, crece. Hay mucha gente que dice, pero es que yo no crezco en el... ¿Por qué no crezco espiritualmente? Porque a mí Dios no me revela, porque a mí Dios no me muestra, porque a mí Dios... Y se queja con Dios. Cuando el problema lo tiene, ¿quién? Usted. Que usted no gobierna su carne. Y tiene ahí entronado al rey estómago. En mi vida me había pasado, cuando me operaron, en el mes de diciembre, yo, vea, yo no podía ayunar. Estuve dos meses en ayunar. Uy, hermano, usted supiera yo cómo me sentía. Yo hasta me sentía mal. Yo le decía, ay, señor, perdona, no podía ayunar, porque el médico me había dicho que no podía, porque yo le expliqué, no, tiene que esperar para que se recupere, bueno, todo lo que uno físicamente se tiene que recuperar. Y entonces ya pasó esto, pasaron los dos meses, vuelvo a tomar mi hábito de ayuno, porque para mí el ayunar es un hábito espiritual, una disciplina en mi vida espiritual, como es leer la Biblia, como es orar. Para mí el ayuno es algo que no, que no, no se pasa una semana sin que yo no ayune dos o tres veces. Entonces, imagínese, dos o tres veces ayuno yo. Y yo le estaba pidiendo algo al Señor. Yo le estaba diciendo al Señor, yo quiero esto, algo así específico. ¿Qué debo de hacer? Entonces, voy a decir, yo le pregunté al Señor ayer, y al otro día me dice, me dice mi hija, ma, mira que, yo no sé si Miguel, si Miguel se lo soñó o bueno, algo así, y que Miguel decía, que el Señor le decía, que le me dijera a mí que ayunara. O sea, mire, mire Dios como me confirmó lo que yo le estaba pidiendo al otro día. Y yo le dije, ah, bueno, entonces me metí en un ayuno por lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Entonces, mire, muchos quieren ser usados, muchos quieren ser usados por Dios, pero pocos quieren pagar un precio. ¿Y pagar un precio en qué? En dejar muchos alimentos que sabemos que no están bien, y tener ese tiempo de ayuno en nuestras vidas. Porque mire, la comida, yo les hablaba al principio, produce toxinas en nuestro organismo, y eso va al cerebro y bloquea. O sea, es que yo leía a decirle al Señor, de verdad que Tú todo lo haces tan perfecto, pero tan perfecto. Y leía yo un comentario de Matthew Henry, que es alguien muy conocido, dice, quienes están bajo el poder de una mente carnal, tendrán su codicia satisfecha, aunque aspensa de cierto daño y ruina de sus preciosas, ¿qué? Almas. ¿Cómo domino mi carne? ¿Cómo domino mi mente carnal? ¿A través de qué? Del ayuno. Aquí no hay otro, no hay otro, aquí no hay otro, otro, como decir, otro tip. Hay unos dichos entre los cristianos, que es muy famoso, dice, los cristianos no bebemos, pero comemos. ¿Cuánto lo han escuchado? Entonces, comemos como si no vieron mañana. Comemos como si fuera el apocalipsis y ya no. Y hicieron un estudio en Estados Unidos y el 60% de los cristianos sufren, tienen problemas, uno de sobrepeso y tienen problemas de muchas enfermedades por su manera de comer. Entonces, Dios nos está hablando y nos está diciendo, tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Examinarnos de verdad, porque al pueblo de Dios se le está olvidando buscar la fuente y nosotros debemos buscar la fuente desesperadamente. ¿Y por qué se nos está olvidando buscar la fuente? Porque estamos demasiado, dándole demasiada comida a nuestra carne, demasiada comida, demasiada información recibimos a través de las redes sociales, demasiado tiempo se estaba viviendo la gente pegada de Instagram, la gente pegada de Facebook, la gente pegada de Twitter, la gente pegada de todo. Porque se está alimentando más la carne que el espíritu. Hay una convocatoria para ayuno y son muy pocos los que lo hacen. Vamos a hacer una convocatoria de oración, son muy pocos los que lo hacen. Vamos a irnos para un paseo, se llena la iglesia. Porque nos gusta más que la carne que someter la carne. Someter la carne. Y el ayuno es un tiempo de disciplina espiritual. Y el ayuno es una búsqueda de mayor conexión. Al cuidar tu cuerpo y alimentarte de manera saludable durante tu tiempo de ayuno, estamos honrando a Dios y le estamos demostrando que tenemos un compromiso con una vida equilibrada. Ayunar va a tener un gran beneficio a nuestra vida espiritual. Y la Biblia es clara cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y que más y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Y cómo busco yo el reino de Dios? ¿Cómo busco yo tener una conexión con Dios cuando someto mi carne? cuando la someto, cuando sé que me estoy enojando como ya mucho, bueno, a someter la carne y hacer un ayuno. Pero es que el cristiano se ha vuelto facilista. Entonces, ayunamos hasta el mediodía porque es que ya no puedo más porque me voy a morir. Mentiras. Mentiras. Yo les he contado mi testimonio, yo sufría de gastritis y un día estaba en Bogotá visitando a mi hermano, llegué a Cali, un viaje relámpago, llegué a Cali, llegué a estar hospitalizada en la clínica porque me dio una, una, ¿cómo se llama eso? Una crisis, puede decirse así, de gastritis y yo le dije, señor, pero ¿cómo así? Porque yo le hablo así al señor, le dije, ¿cómo así que yo, que soy una mujer, no era pastora en esa época, que busco de ti, que busco de tu presencia, a mí me va a dar gastritis, a mí no me gusta ir a las clínicas, de verdad, vea, yo voy porque tengo que ir a orar, pero eso de lugar para mí no me gusta, no, no me gusta, es una lucha mía, yo le decía, señor, y aquí yo, menos malo me hospitalizaron, me, me, me pusieron unos cosos ahí, yo me acuerdo, y ese día me dieron salida por la tarde, pero yo le dije, señor, no, yo no quiero esto, y el señor me dijo, vas a ayunar siete días, y me mandaron una, eso que le mandan a uno, una vaina, esa, esa cosa, yo no me tomé eso, obviamente, yo no me lo tomé, porque Dios me lo dijo, si a usted Dios no le ha dicho nada, no lo haga, siete días hermano, en ayuno, siete días, y yo, y yo sentía una corriente, yo señor, tú, por tu llaga, yo fuimos sanados, yo declaraba sanidad, yo declaraba palabras sobre mi vida, terminé los siete días de ayuno, nunca más, nunca más, hasta el sol de hoy, me volvió a dar gastritis, por una orden, por una orden de parte de quien, de Dios, porque, el señor hablaba, y decía, Joel capítulo 2, verso 12, dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí, con todo qué, vuestro corazón, con qué, con ayuno, con qué, con lloro, y con qué más, y con lament, que nos está diciendo el señor, conviértanse, vuelvan a mí, vuelvan a conectar, con la fuente, vuelvan a esos tiempos de ayuno, en el cual lloraba, gemía, y chillaba, pero era un tiempo, donde usted, sacaba todo lo que tenía, Dios lo examinaba, su corazón, usted los ponía, delante de él, y se salía como nuevo, vuelva a ser tiempo, de ayuno, donde usted, se metía a solas, con Dios, porque quería más de él, vuelva a ser periodos, de ayuno, en los cuales, usted se deleitaba, cuántos se deleitaban, en el ayuno, hace cuánto tiempo, usted no ayuna, yo no, eso ya es usted, con el señor, pero un ayuno, de verdad, un ayuno, que a usted le costó, que sintió, que ya iba a estirar la pata, pero no se preocupe, que usted no va a morir, que usted dijo, ay ya no más, no, no se preocupe, hace cuánto, si usted no hace tipo de ayuno, hace cuánto, usted no se conecta, nuevamente con la fuente, porque cuando uno, no está conectado, con la fuente, anda como loco, allá y para acá, allá y para acá, corre, corre para acá, anda para arriba, sube para acá, porque no está direccionado, porque no hay una conexión, Hechos capítulo 13, número 2, dice la escritura así, ministrando estos al señor, y que más, y ayunando, ay, 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 dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo, para la obra que lo sé qué, llamado, el ayuno, te ayuda a tener, y a tomar, buenas, decisiones, porque fue en un periodo de ayuno, cuando el Espíritu Santo, les habló y les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, hay decisiones, que se necesita tener, un tiempo de ayuno, hay decisiones, que necesitamos tomar, bajo un periodo, de aflicción, de nuestra carne, y por qué, porque nuestra carne, también nos habla, y podemos hacer las cosas, erróneamente, o erradamente, tomar decisiones, bajo las emociones, es lo más peligroso, que nosotros podemos hacer, en cambio, cuando yo tomo, una decisión, guiado por el Espíritu Santo, de Dios, no me voy a equivocar, por eso, cuando, cuando hay en los novios, no, me van a ennoviar, ustedes ayunaron, por eso, ustedes, le oraron al Señor, por esto, ah, pues que sí, pues que no hay que, ah, cuando a mí me dicen, es que me ennovié, con Julano, me ennovié, con Julano, pero en Sejo, así, ah, bueno, yo les digo, bueno, yo voy a orar, yo les digo, qué clase, yo les digo, porque yo les digo, yo oro así, si esa relación, no es tuya, Señor, apártalos, así de sencillo, sin más arandelas, cuando aquí, hace como dos años, no, hubo un, una, uh, mundo, que iban a casar, cierto, vea, eso hubo matrimonio, que sabemos, ya estamos viendo, los brutos del matrimonio, igual, yo puse, a esas parejas, con un grupo, que yo tengo especial, los puse a orar, y vamos a orar, por estas, por estas parejas, porque es que, yo no quiero, que se vayan a equivocar, porque uno, equivocarse, en un matrimonio, uy hermano, entonces, y para toda la vida, ay, ay, si a mí, que el Señor, me ha confirmado, quinienta, ochenta y nueve, mil, setecientas veces, que era, era, él era el idóneo, ahora, imagínese, uno, y colocamos, a todas esas parejas, en oración, a todas, y lloraba, Señor, si esto no es tuyo, de barata, acaba, destruye, se casaron, casados con ese, casados con ese, pero Dios, va a llevarnos, a una dirección, cuando buscamos, la fuente, antes de tomar, cualquier trabajo, antes de tomar, cualquier decisión, coloque en las manos, de Dios, y haga un ayuno, haga un ayuno, haga un ayuno, por eso, porque todo, las cosas que son de Dios, no nos van a añadir, tristeza, Romanos, capítulo 13, verso 12, esa si me la pueden poner, en otra versión, la noche, ya casi llega a su fin, el día de la salvación, amanecerá pronto, por eso, dejen de lado, sus actos oscuros, como si se quitaran, la ropa sucia, y pónganse, la armadura, resplandeciente, de la vida, ¿qué? recta, usted tiene que hacer, del ayuno, una disciplina, pero usted tiene que hacer, del ayuno, un tiempo, de verdad, para separarse, con Dios, porque yo he conocido, mucha gente, que ayuna, que ora, y vigila, y ora, lavará 10, 20 horas, pero, sus frutos, eran, pésimos, y por qué, porque lo hacían, en su carne, porque tal vez, Dios les hablaba, y ellos, no, eso no es de Dios, no, eso no es para mí, no, tal cosa, ¿a cuánto les gusta, que les digan cosas, cuando Dios les habla, y dice, vea, deje esto, a cuánto, a mí no, yo soy humana, y a mí el Señor me dice, ay vea, tiene que hacer, ay Señor, ¿por qué? y calladita, lo tengo que hacer, calladita, ¿por qué? porque yo necesito, tener, una vida recta, delante de Él, Él va a venir, por su iglesia, y la iglesia, está preparada, imagínese, que usted, por estar escuchando, tanto, tanta música, de diabólica, del diablo, en serio, es en serio, usted, no escuche, la voz de Dios, o la trompeta, así que, hagámoslo así, bien espectacular, y turún, turún, y pu, 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 y usted, puede estar con su ojo, dijo no, prueba, me tiene un reto, ay, 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 yo no, ah, ya me acuerdo, como llegué, alguien me compartió, por Instagram, una, una señora, que daba testimonio, yo me metí, a ver esa señora, y la señora, pues da testimonio, de lo que a ella, le pasó, bueno, X o Y, y ella colocó un reto, para hacer ejercicio, yo dije, lo voy a hacer, lo voy a meter, ay, hermana, primero ya no puedo ni mover, pero hay algo, que ella dijo, imagínese, ella es una mujer, de Dios, da testimonio, dice, la música, que tú escuchas, te va a motivar, a ser, algo, y nosotros, hacemos ejercicio, con ella, y ella selecciona, no vamos a decir, que todo es cristiano, no, no vamos a decir, ay, no es que todo, no, pero ella selecciona, un tipo de música, que uno, yo quiero, yo puedo, yo quiero, yo puedo, yo allá dándole, sudándole, y la gota, vea, eso termino, bañada en sudor, y como está dando calor, mejor, o sea, boto, agua por todos lados, y ella hablaba eso, y yo me voy a los jóvenes, y a los adultos también, porque hay adultos que les gusta, su música, bien chucky, no, la música, te, te influencia, a ser lo malo, delante de Dios, y porque no hace un ayuno, de música, porque no hace un ayuno, de redes sociales, porque no hace un ayuno, de algo que a usted le cueste, y mata su carne, termina de comer, y ve puras cosas, de hacer comida, que le va a alborotar, el hambre, entonces su cerebro le dice, no, no está lleno, no come más, come más, entonces ya tiene como, una solitaria, con hijos ahí, la influencia, haga yuno, haga yuno, de comida, pero también haga yuno, de esto, de redes, de cosas, pero ya subieron, algo, y me llama mucho la atención, yo no sé ustedes, pero cuando uno le celebraban, los cumpleaños, no es como ahora, y ahora la gente compite, a ver quién tiene, el mejor, decoración, no, a mí como eran mis fiestas, sencillas, eso era un mantel blanco, la torta ahí, y el litro de gaseosa ahí, porque el que tenía Coca-Cola, lo tenía todo, yo creo que a veces, ni bombas se colocaban, yo no me acuerdo hermano, yo tengo que buscar mis fotos, y era una cosa tan sencilla, y llega uno con los amigos del barrio, y si usted no tenía amigos, pues llegaban las primas, y hacían ahí la montonera, y salíamos en las fotos así, y eso nos colocábamos, vestiditos de niña, todas lindas, todas y todas pulsiosas, y ahora, usted no va a las fiestas de los niños de ahora, el súper, yo no sé qué, la decoración, una cosa impresionante, y usted ahora todo lo busca por, por Pinterest, ¿cómo decorar? así yo busco, porque también pues uno busca ahí, ¿cómo decorar para hacer tal cosa? ay, ya hice aquella, la decoración de los 50 de él, ¿pero a qué me llevo esto? a que nosotros estamos siendo bombardeados, visualmente por muchas cosas, a tener, a adquirir, a hacer, a comprar, cuando no la necesitan, cuando no es útil para usted, ay, es que yo quiero la blusa, que yo no, que, que, ay, es que yo necesito, ¿usted lo necesita? hay que hacer ayuno, de todo lo que vemos, y de lo que escuchamos, porque esa contaminación, está aquí en tu cerebro, y eso es lo que te está impidiendo, que tengas una buena relación con Dios, porque dice que se quitaran, que nos quitemos la ropa sucia, y que nos pongamos nuevamente, la armadura resplandeciente, y estamos sucios, estamos contaminados, por lo que vemos, por nuestras acciones, esas personas que son iracundas, que tienen el genio volado, que mejor dicho, hasta San Pedro, como dice, viene a ver, qué fue lo que pasó, falta de ayuno, someter la carne, someta el carácter, una persona, que no se sujeta a nadie, es una persona, que no ayuna, y es una persona, que le cuesta, al que le cuesta someterse, es porque le cuesta ayunar, porque le cuesta ayunar, porque si yo ayuno, uy, yo sé que la carne me dice, contesta, pero digo, yo me quedo callada, es mejor callar, es mejor callar, que locamente hablar, después digo lo que no es, después me arrepiento, ¿les pasa? claro, entonces nos falta, someter la carne, someter, qué es lo que vemos, a quién seguimos, qué es lo que escuchamos, lo primero que usted ve, cuando se levanta, es lo primero que usted está alimentando, su espíritu, entonces si usted lo primero que ve, es Twitter, yo escucho podcast, ¿no? podcast que me, bueno, los que saben que es podcast, es como gente que habla, y lo graba, y usted lo escucha, y usted puede aprender, entonces yo estaba escuchando podcast, de una mujer que, que, que es cristiana, que se llama Sonia González, no es familiar mía, y ella es una, esa es una, sí, como comunicadora, y ella habla mucho, entonces, y me dio por escuchar, ese podcast de ella, porque, ese día me tocaba escuchar, el podcast de ella, lo puse, y empieza ella a hablar, ta, 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 y llegó el, llegó mi amado, llegó Vidal, escucha, escucha, le dije, yo escucha, pero yo no había lo que yo iba a decir ahí, cuando ella dijo, deje de estar escuchando noticias, yo, ay, aleluya, deje de estar escuchando noticias, que eso es lo que hace, es alimentar tu espíritu, para que te enojes, y llora, señor gracias, porque hasta las piedras habla, pregunten que ha pasado, llevamos tres días en victoria, tres días en victoria hermano, y para mí eso es victoria, a veces necesitamos que alguien nos diga, vea, ayune de esto, a mí me gustan las series coreanas, me gusta, me gusta porque son series tranquilas, y todo el cuento, y entonces, se preguntan que mi hijo, ahí está mi amado, amada, deje de estar viendo eso, que por eso ha vuelto tan chillona, y yo, ¿en serio? yo no me había visto, llevo dos meses sin verme, ni una, ay hermano, y yo tengo un grupo de mi familia, y me dicen, ¿cuánto estás viendo? yo ninguna, no me estoy viendo nada de eso, y de verdad, se lo digo, gracias al señor, por usar la boca de mi hijo, deje de estar viendo esas series coreanas, que me ha vuelto chillona, y eso estaba, porque las viejas, para chillar, ¿sí o no? y lo mismo, pero es muy bonita, es muy bonita, porque usted no ve violencia, y no ve cosas, y me gustaba, porque yo pensaba, que eran muy tranquilas, pero mire, me estaba influenciando, hacer qué, chillona, espíritu inmundo, ahí de llanto, entonces nosotros, a veces tenemos que, someter nuestra carne, y yo me sentía motivada, haciendo ejercicio, viendo las series coreanas, pues imagínese, y ya el señor me dijo, no, entonces ya ahora me voy con, por esta línea, con este, con esta gente, y estoy sudando, y le estoy haciendo, y termino, me duele todo, pero lo estoy llevando, porque, porque he entendido, que yo tengo, si me guste o no me guste, hacer ejercicio, así no tenga, la motivación más grande, tengo que hacerlo, por mi salud, y entonces yo le digo, entonces sabe que he hecho, sabe, les voy a decir algo que he hecho, uno cuando está en la casa, pues uno le pone un chorro, una camiseta y hace ejercicio, ¿sí o no? lo que primero encuentro, como estoy en la casa, nadie me ve, cambié, cambió, me voy a comprar, mi ropita a hacer ejercicio, entonces, los conjunticos, no hojas largas, porque me da mucho calor, entonces me compro aquí, y el topcito, y me pongo una camiseta, como si me juegues al gimnasio, bien arreglada, y me monto, y me monto la esta, coloco el video, y hago, y con las máquinas, y con la, y haga, y la pastora suda, a mí no me escriba, de ocho a diez, de ocho en la mañana, a diez de la mañana, estoy ocupada, cuidando el templo, del Espíritu Santo, porque entendí, y he entendido, que si nosotros, no cuidamos, esta máquina, con ayuno, con oración, hermano, hermano, no duramos, hermano, no duramos nada, recibió una noticia, el miércoles, un pastor, amigo, de la pastora, Mónica, yo creo que él tiene, por ahí la de nosotros, o dos añitos más, póngale por ahí, cincuenta y dos, no recuerdo bien, cuántos años tiene, el martes, lo llevaron a la clínica, pancreatitis, y el miércoles murió, así de una, y era, wow, bueno, cumplió el tiempo, porque si se murió, porque ya había, ya Dios había, ya había cumplido su propósito, hizo todo, pero imagínese, en un día, en un abrir, y cerrar de ojos, él abrió ese día, sus ojos, y resulta que ese era el último día, de su vida, en la tierra, yo no sé si estaría mal, o estaría bien con Dios, creo que estaba bien, porque era un hombre de Dios, pero por eso, nosotros tenemos que estar conectados, con la fuente, siempre, siempre debemos estar conectados, periodos de ayuno, vuelva a su tiempo, de periodos de ayuno, empiece a ayunar, hasta las dos, hasta las cuatro, y poco a poco, aumentando, hasta que pueda ser un ayuno, todo el día, y va a ver, como su carne, empieza a menguar, y su espíritu, empieza a vivificar, y va a ver, como también físicamente, sus organismos, empiezan a funcionar mejor, y va a ver usted, como empieza, a controlarse, va a ver usted, como puede tener, dominio propio, sobre su carácter, va a ver usted, como empieza, a tener una mejor, conexión, con el espíritu santo de Dios, y a tener mayor revelación, sabe, esta iglesia, es una iglesia apostólica, y profética, con ese manto, con ese manto, que lo cobija a usted, por eso usted tiene sueños, por eso usted tiene visiones, y no quiere decir, que usted sea profeta, pero usted está bajo, una cobertura, una cobertura profética, y apostólica, y al estar bajo, la cobertura, si usted es un hombre, y una mujer de Dios, Dios le va a mostrar, si usted es un hombre, y una mujer, que están en el secreto, con el Señor, Dios le va a revelar, le va a mostrar, el mundo espiritual, lo bueno y lo malo, lo santo y lo perverso, se lo va a mostrar, yo le va a mostrar, aún lo que no está sucediendo, ¿sabe yo qué oro? Yo le digo al Señor, revelanos, lo que está pasando, en lo oculto, lo que se está planificando, en lo oculto, así como le mostrabas, al profeta Eliseo, esa es mi oración Señor, muéstranos, y no quiere decir, que me lo muestre a mí, el Señor muéstranos, en la iglesia, que alguien venga, y me diga, Pastor, habí esto, Pastor, te habí esto, Pastor, mire que soñé esto, ah bueno, y si está conectado, con lo que nosotros, también lo estamos percibiendo, listo, es una confirmación, de parte de Dios, pero hay cristianos, que están alimentando, más su rey estómago, que el espíritu de Dios, están alimentando, más su carne, pegado de un aparato, hablando, leyendo, miren, moviendo pendejadas, hay una aplicación, que yo tengo, que se llama, Kindle, Kindle, no sé si se dice así, se escribe así, Kindle, yo no sé cómo, cómo me pronuncia, y yo descargo, mis libros, cuando a veces, tengo que comprar libros, por, por, por internet, yo descargo, mis libros, y yo leo, a mí, qué me importa, que una vieja, se, se, un ejemplo, a mí, qué me importa, estar pendiente, de una vieja, que compró esto, que compró lo otro, que compró un bolso, de, yo no sé cuántos millones, si yo no los tengo, algún día me los, pero, qué, para qué, una demora, y el bolso, me asú, para peleas, seguimos una cantidad de gente, que no, que no nos influye a nada bueno, estamos pendientes, de lo que hizo la, la, debe decir la hormiga, esta hombre, el piojo, la liendra, estamos más pendientes, de lo que hizo la liendra, lo que hizo el otro, que puso senos, que los quitó, porque no lo van, públicamente, más bien, gente que tiene una vida, tan vacía, una vida tan vacía hermanos, que bueno escuchar, cuando escuché a Juan, diciendo, que a él le ayudó, a la restauración de su hogar, le ayudó Juan Luis Guerra, hermano, eso, eso, lo que nosotros tenemos que hacer, ser influencia, para ellos, para la gente, no ser influenciados, pero sabe por qué, estamos siendo tan influenciados, por el mundo exterior, porque nuestra carne, está vivita, ahí, hirviendo, ahí, a flor de piel, ¿por qué? porque nos falta someterlo, y termino con esto, Isaías capítulo 40, verso 29, al 31, y dice, yo sé, en la Reina Valera, yo sé que ustedes lo saben, dice, él da esfuerzo, ¿a quién? alcanzado, y multiplica las fuerzas, al que no tiene que, ninguna, los muchachos, se fatigan, y se cansan, los jóvenes, flaquean, y caen, pero, pero, los que esperan, a Jehová, que vamos a tener, nuevas fuerzas, dice, no levantará, alas, como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no sé qué, se fatigarán, miren lo que nos está diciendo el Señor, todas estas cosas ocurren, pero él nos va a dar las fuerzas, él te va a dar nuevas fuerzas, él te va a revestir nuevamente, y te va a decir, bueno, hoy recibiste una palabra, así que ejecútala, hoy empieza, nuevamente, a volver a ese primer amor, porque cuando usted estaba en el primer amor con Dios, cuántas veces ayunaba, uh, bastante, yo creo, y había una conexión, tremenda, ayer escuchaba, porque me vi, no pude ir al, al evento de, de avivamiento, pero me lo vi, y a mí, algo me pasó ahí, a mí algo como que, así como cuando uno al Señor le cambia el chip, así, uh, y yo sentí el Espíritu hablarme corazón, que sea Señor, sabe, yo me acordaba, yo me acordaba, cuando yo llegué a los pies de Cristo, como lloraba en el altar, cantando una adoración, una alabanza, y chillaba, chillaba, una alabanza, quien llora yo, y yo me acordaba, y yo le decía, Señor, mira todo lo que hacía, y hoy en día, a veces hay tantas cosas que hacer, que el uno, y así se enoja la gente, ay, a quien usted no me visitaron ayer, no friegue, y dijeron algo que a mí me llamó, uy, como la atención, decía el pastor Ricardo, el pastor, es la lámpara de la iglesia, yo claro, eso es verdad, la lámpara de la iglesia, y es la luz al mundo, la responsabilidad que uno tiene, el peso que uno carga, es bien fuerte, pero cuando hay hombres y mujeres, dentro de la iglesia, que oran, que ayunan, y que claman, para que la lámpara, siempre esté encendida, Dios los va a recompensar, pero necesitamos una iglesia, que mengue la carne, y que su espíritu, empiece, nuevamente, que vuelva a ser primer amor, cuando usted se conectaba con Dios, cuando usted adoraba al Señor, en el secreto, y usted veía como, usted sentía como Dios, lo abrazaba, o como Dios le hablaba a su oído, y como usted podía llorar, delante de la presencia de Él, necesitamos otra vez, reconectarnos con la fuente, porque el Señor hablaba y me decía, están desconectados, hacen cosas en sus fuerzas, toman decisiones, y se olvidan de mí, su vida está hecha un caos, por las malas decisiones, que han tomado, porque me dejaron a un lado, pero el Señor dice, que nos va a dar, nuevas fuerzas, ¿cuánto lo creen?